¿Cómo está usted? ¿Este estudió pedagogía? Claro, yo soy maestro de secundaria y mi especialidad es ciencias y he trabajado en la escuela pública de 1971 en la gran unidad Ignacio Merino de Talara, trabajé seis años. Después me vine a Lima, trabajé en un colegio de fe y alegría en Coyique, Comas, el número 10. He trabajado en Independencia y luego en Magdalena, en colegios públicos. Pero al mismo tiempo he sido maestro, tutor, coordinador y director del colegio León Pinelo. ¿Por qué lo lía usted al gobierno de Prista? ¿Por qué la primera percepción de la gente cuando menciona Guidel Bechner es el APRA? Porque seguramente trabajé cinco años en el gobierno del APRA, pero yo trabajé dos años y medio con el gobierno del presidente Toledo. Eso nadie lo recuerda, ¿por qué? No sé por qué. ¿Será porque durante los años que trabajó durante el gobierno de Prista, su ministro no aparecía por ningún sitio y el que aparecía era usted? No creo, porque durante la gestión del gobierno de Toledo con el arquitecto Sota Nadal, también tuve su confianza y aparecía dando la cara por el ministerio en muchas oportunidades. Y también durante el gobierno de Paniagua, cuando fue ministro el actual rector de la Universidad de San Marcos. Muy bien, vamos a empezar, yo quiero empezar más que por los temas a los que vamos a hablar, de los temas escolares, por los temas universitarios. Correcto. Porque es un tema que usted casi no ha tocado en las entrevistas. Porque no me lo han preguntado. Y por eso quiero aprovechar de preguntárselo. En primer lugar, ¿usted ratifica su confianza en Lorena Macías o cree que debe cambiársela en la SUNED? Yo voy a conversar con ella la próxima semana. Lo que sí yo puedo afirmar es que la política educativa de avanzar hacia una nueva universidad con mejores egresados, con transferencia social, científica y tecnológica y con creciente investigación, debe avanzar hacia adelante y no concentrarse solamente en la función de la SUNED. De tal manera que por ahora no está en mi agenda proponer cambios, supongo que lo hará la Comisión de Educación del Congreso y en ese momento daré mi opinión, mis aportes, con una única misión, avanzar hacia adelante. Muy bien. De ninguna manera hacia atrás, hacia la NR y el CONAFU. Perfecto. O sea, eso está descartado. Eso está descartado. Muy bien. Pero no esperemos a las discusiones en la Comisión. Yo quiero preguntarle, ¿cuáles son sus críticas centrales? No hablemos de la labor personal de SUNED, sino a la tarea funcional de esa institución. Lo que yo creo es que es una institución que se ha convertido en el centro del control, de la fiscalización, demasiado fuerte. Y en el caso del licenciamiento, que debe continuar, ha ido muy lento. Varias universidades se quejan de que es muy burocrático el trámite, que avanza a paso lento. Voy a conversar con la superintendenta para que el licenciamiento sea más rápido, más expeditivo, más productivo. Y en ese camino, mi contribución es un mayor acercamiento a la corporación universitaria en el entendido de que el Estado y el sistema universitario peruano deben avanzar en un camino de mejora de la calidad y la autonomía. ¿Esto implica para usted una participación de las universidades en la SUNEDU? Lo que yo creo es que la SUNEDU debería tener un ente directivo más plural. ¿Incluyendo a las universidades? Incluyendo a representantes de las universidades en un porcentaje muy pequeño, pero también del empresariado, también de la academia, también del Estado mismo, del Ministerio de Educación, y que entre ellos, para mí, sería ideal que entre ellos, por una mayoría absoluta, para que no haya preeminencia en ningún sector, elijan al presidente de la SUNEDU, al superintendente de la SUNEDU. Pero es una opinión personal que yo he tenido previamente, no está en la agenda del sector. Yo sé, pero es usted ministro y su opinión es importante. Y ahí quiero preguntarle, ya no hablemos de lo que no se hace, sino de lo que se debe hacer. Hablemos en positivo. ¿Qué debería hacer la SUNEDU que ahora no hace? Por ejemplo, ya te he dicho, el licenciamiento más rápido. Y por otro lado... Sigue siendo una función administrativa. Sigue siendo una función administrativa, pero creo que es buena para que todas las universidades se puedan poner al día en el marco de la calidad. El gran debate que va a haber es si el licenciamiento tiene que ser cada seis años, porque si no, no la vamos a pasar de trámite de licenciamiento en trámite de licenciamiento, y las universidades públicas y privadas no se dedican a su función fundamental, que es crear conocimiento, formar buenos egresados, contribuir al desarrollo de la nación, en una función, no solamente de desarrollo económico productivo, sino de desarrollo sociocultural. Ahora, la investigación, se dice también, es un tema pendiente de las universidades. ¿Usted lo considera así? Desde luego. Pero eso va por una necesaria mayor inversión, ¿no? Las universidades privadas deben hacer investigación, y creo que algunas o varias ya se están esforzando, Cayetano Heredia, la misma del Pacífico, y también creo que en ese camino están yendo algunas universidades nacionales hasta donde tenga información, como la Agraria, la UNE y otras. En ese camino hay que ir, porque lo que hay que fortalecer, además de promover la iniciativa privada de calidad, es promover la calidad de la universidad pública. A eso quiero llegar, porque la primera razón por la cual se inició esta reforma universitaria y la labor de las UNEDU era por las universidades de garaje. Se les llamó así a las universidades particulares que se decía estafaban a los universitarios dándoles una educación de pésima calidad y títulos que no servían para nada. Sin embargo, se empezó por las nacionales. Y se dejó de lado a las universidades. Y ninguna de las universidades particulares llamadas garajas ha cerrado. Entonces, por otro lado, se dice que también los intereses económicos de las universidades son las que atacan a la SUNEDU y la reforma universitaria. ¿Usted siente eso? Bueno, siempre en este tipo de actividades hay intereses particulares, pero las opiniones y las posiciones de amplios sectores de las universidades no creo que vaya solamente en esa dirección. Mira, una de las preocupaciones que yo tengo es que la universidad pública tiene que fortalecerse. ¿Por qué? Porque los chicos y las chicas que tienen recursos en buena hora pueden ir a universidades que cobran pensiones altas o pensiones medias, pero la mayoría de la población que no tiene recursos debe ir a universidades de calidad tipo San Marcos, tipo la UNIT. ¿Que deben ser absolutamente gratuitas? Bueno, debe ser gratuita y si hay alguna manera de colaborar, ese es un tema que no se debe soslayar, pero yo creo que la educación pública fundamental en la educación básica debe ser gratuita. Señor Ministro, pasemos a la educación escolar y quiero preguntarle, ¿qué opina usted en este momento, hoy, de la calidad de la enseñanza y de la calidad de la educación peruana? Calidad, no hablemos de cobertura. La calidad se mide por los resultados de aprendizaje y desde el año 2000 a 2015 hemos mejorado, pero seguimos estando mal. O sea, ¿ha sido insuficiente? Claro, hemos mejorado en relación con nosotros mismos, pero hay un resultado de la evaluación que sí es importante destacar. Entre el 2006 y el 2013 la evaluación de la UNESCO nos permitió tener una valoración muy importante a la cual no se ha hecho mucha difusión. Por ejemplo, en casi todas las evaluaciones de lectura, matemática y ciencia, en tercero y sexto estamos por encima del promedio de Latinoamérica, salvo en sexto de lectura. Es un buen indicador que dentro de los estándares de la educación latinoamericana hemos mejorado. Usted se hincapie del 2005 al 2015. ¿Para usted, cuándo empieza la reforma educativa? La reforma educativa comienza con la Ley General de Educación que se dio el 2013 y que generó un sistema educativo moderno, una posición de educación inclusiva para personas de capacidad, que se promovió una educación forjada en valores, en ciudadanía, al promover la educación comunitaria. Luego, han venido esfuerzos muy importantes en el currículo por competencias, en la adacción de material educativo, en el mejoramiento de la infraestructura. Pero es aún muy insuficiente, muy insuficiente. ¿Usted diría que la relación inversión-resultados es negativa hasta ahora? Yo diría que todavía no. Yo lo que diría es que todavía la inversión, si bien ha mejorado, es insuficiente. Tener una inversión por alumno de cerca de mil dólares cuando los países vecinos más altos están por dos mil quinientos dólares, creo que es un reto que en los futuros años progresivamente debe irse afrontando. ¿Es realista plantear que la educación debe tener el seis por ciento del presupuesto nacional? ¿Es realista? Ahí algunos expertos dicen ¿por qué no el cinco por ciento? ¿Por qué no el ocho por ciento? Yo creo que este promedio... ¿De dónde salió esa cifra? Bueno, salió en el Acuerdo Nacional, en el Consejo Nacional de Educación, con el criterio de tomar más o menos en cuenta el promedio máximo que aspiramos en América Latina y también en los países del primer mundo. El tema está que la tendencia moderna es que más que hablar de un seis, siete, ocho por ciento, hay que hablar de inversión por alumno. Y en ese sentido, el país tiene mucho por recorrer y el gobierno del presidente Kuczynski está haciendo un gran esfuerzo por mejorar el presupuesto y por mejorar la asignación sobre toda la mejoría de la calidad del sueldo docente. No hay que olvidar que en el gobierno del presidente Kuczynski se han aumentado un promedio de 550 soles que ya llega a los dos mil. Hoy hemos tenido la primera evaluación de ascenso. Así es. Lo cual es la meritocracia en su real dimensión. ¿Pedro Castillo dio su examen? Se inscribió. No fue. Me dicen que no fue. ¿Por qué? Pero el hecho que se ha inscrito ya es un buen elemento de juicio para decir que la meritocracia en el Perú está caminando. Y a partir de marzo del próximo año, ojalá los 27 mil ocupen, además del sueldo de dos mil que comienza ahora en noviembre, van a tener una mejora según la escala a la que lleguen. Profesor, ¿por qué la distancia entre el Ministerio de Educación y los maestros? ¿Por qué la desconfianza? León Tratenberg decía que los maestros desconfiaban del Ministerio de Educación. ¿Eso es una realidad? Es una realidad. ¿Por qué? Porque generalmente el Ministerio, las direcciones regionales no le dan la autonomía que requiere al director y a los maestros. Y cuando van a visitarlos le quieren imponer una serie de formatos, papeleos, una serie de obligaciones. No solamente a la educación pública, también a la educación privada. Por eso que nuestro lema es el Ministerio de Educación cada vez más cerca de las escuelas. Y yo como maestro de aula me voy a esforzar para que los directores, los funcionarios, los técnicos, los especialistas se acerquen a la escuela a acompañar, a aconsejar, no a imponer, no a desconocer la experticia de los maestros. ¿Esto quiere decir que usted reconoce digamos el desempeño de diferentes regiones que no debe haber currículas únicas, que no debe haber sistemas de evaluación únicos y que debería reconocerse la multiculturalidad y los diferentes lugares en los cuales se produce la educación en el Perú? Tiene que haber un currículo nacional porque somos un país unitario y descentralizado. Pero nosotros vamos... ¿Con flexibilidad? ¿Cómo? ¿Con flexibilidad? Con flexibilidad de lo que nosotros llamamos la contextualización curricular. Y por eso es que una vez el currículo va para adelante le vamos a hacer algunos ajustes. El próximo año queremos tener ya un currículo más cercano a la realidad educativa y esa cercanía debe permitir que se entienda para aplicarlo de acuerdo a la realidad regional teniendo en cuenta la diversidad nacional la interculturalidad y teniendo en cuenta que la institución educativa es el centro donde se produce la educación. Cuando usted dice que los maestros y los directores de alguna manera son presionados para tener que llenar una serie de formatos y una serie hacer más trámites ¿nos está diciendo que eso se va a eliminar? Vamos a esforzarnos para que se elimine porque la estructura de la SUGEL de las direcciones regionales inclusive del ministerio a veces las normas no se cumplen. Yo tengo muchas anécdotas que he trabajado con gente le he capacitado de cómo monitorear cómo ayudar a los directores en su trabajo y al final siguen enviando una serie de formatos complejos complicados exigencias que no ayuda al desarrollo de un trabajo educativo. Esto tiene que ser un compromiso de toda la gestión descentralizada del Perú. Ahora hablemos de los sindicatos porque es muy importante lo que ha ocurrido en la última huelga. Quisiera antes de eso preguntarle ¿qué falló en esa huelga? ¿o qué falló en la labor del Ministerio de Educación con respecto a esa huelga? Bueno, yo creo que la ministra Marilu Martens y el gobierno hicieron el mayor esfuerzo sin embargo no fue suficiente pero algo les falló la misma ministra dijo que los había encontrado desprevenidos o sea no bien preparados ¿qué falló? Lo que ha fallado es no estar atento al sentimiento y a lo que los maestros sentían desde las escuelas ¿estaban lejos de los maestros? Desde luego porque por ejemplo había una serie de anuncios sobre aumento de sueldos en el gobierno anterior pero no llegaban porque no había maestros en las escalas superiores de la carrera pública magisterial por ejemplo se hablaba de un nuevo currículo de ruta de aprendizaje de mapa de progreso pero los profesores no lo asimilaban por otro lado se hablaba de que había una preocupación en la revalorización de los docentes pero eso no permeaba la realidad educativa ¿por qué? porque los maestros tiene uno que estar cerca de ellos tiene uno que orientarlos apoyarlos no ir con una exigencia que muchas veces no corresponde a la realidad ¿se verticalizó demasiado el Ministerio de Educación? ¿cómo? ¿se jerarquizó y se verticalizó demasiado? yo no diría eso pero no ha estado tan cerca ¿o se distanció? no ha estado tan cerca como debe ser de las secuelas como lo vamos a estar ahora ahora ¿qué va a hacer usted con los sindicatos? ya no tiene un solo sindicato Patea Roja SUTEP para poder conversar ya tiene ahora muchos frentes que seguramente en determinado momento con la evaluación o con algún incumplimiento de aumentos va a salir nuevamente enfrentarlo al Ministerio de Educación Enrique hay que diferenciar en el Magisterio tres niveles una cosa es el Magisterio que siempre busca dignidad mejora de su situación socioeconómica y profesional eso es el 97% luego hay los activistas sindicales y luego hay las dirigencias sindicales en ese marco el SEND del SUTE es el sindicato oficialmente reconocido por el Ministerio que no sirvió para nada en esta última huelga ni siquiera la gente de Lima les hizo caso de volver a las clases en esta huelga nos hemos visto que en el fragor de la movilización han surgido nuevos liderazgos independientemente si nos gusta o no nos gusta he leído he leído una declaración suya hoy día en el comercio que dice que tiene que tiene que reconocerse lo mismo le dice el árbol tiene que reconocerse es una tarea de ellos no del Ministerio muy bien pero le pregunto por más que sea una tarea administrativamente de reconocimiento de buscar reconocimiento hay una realidad y esa realidad nos decía que Cusco tenía un sindicato con determinada fuerza Puno tenía otro el CEN tenía otro y Pedro Castillo tenía el manejo de otro y aún Pedro Castillo tenía detractores acá en Lima entonces ¿cómo va a ser usted? bueno en principio estoy constituyendo una unidad de diálogo con profesionales competentes que sepan de este tema y que además sean maestros para poder entender y en ese marco el diálogo con los maestros en general con los padres de familia con los empresarios con los comunicadores con todos va a estar abierto y escuchar siempre es bueno para resolver los problemas y para mejorar la educación pública de tal manera que el diálogo no implica compromiso implica apertura ¿tampoco implica reconocimiento? implica el reconocimiento formal al SUTEP reconocido ¿usted va a conversar solo con los sindicatos reconocidos? no mi equipo va a conversar con todos pero naturalmente aquellos que han tenido una preeminencia en la última huelga y que hay que escucharlos porque eso es lo correcto ellos tienen que buscar el terreno de la formalización para poder tener ya una relación más oficial ¿eso incluye CONARE incluye proseguir incluye Pucayacta incluye todo eso? nosotros no no nos vinculamos con agrupaciones políticas y mucho menos si promueven una cultura de violencia nosotros nos vincularemos con representantes del magisterio el otro tema si pero detrás de eso representante del magisterio se decía lo dijo su compañero del gabinete del ministro del interior hay gente que apoyaba CONARE que apoyaba seguramente no me cabe duda pero detrás de estos movimientos hay maestros auténticos hay maestros que no están necesariamente y yo creo que no le están con algunas ideologías políticas entonces no se va a recesar el diálogo con nadie no se va pero si los dirigentes no solamente como líderes está aprobado está aprobado que tengan alguna sentencia por acto de terrorismo o de violencia no solamente no se conversará con ellos sino que haremos todo lo posible para que de ninguna manera estén en el aula porque nuestros niños no pueden estar sujetos a ese tipo de ideas eso también le quería preguntar porque se dice que hay una buena cantidad de maestros condenados por terrorismo que están en el magisterio ¿los van a sacar ya? yo tengo cuatro días en el ministerio de educación yo recuerdo el 2010 que habían 450 creo que bajaron ahora hay cerca de 250 dicen 300 hay un convenio que se ha firmado en la gestión de la señora Martins con el poder judicial nosotros ahí donde identifiquemos vamos a exigirles y desde ahora lo hago a los directores regionales y directores de UGEL que actúen con responsabilidad y si hay algún profesor con sentencia de terrorismo de ninguna manera puede estar en las aulas educando a los niños porque los pueden poner en peligro en cuanto a su formación se nos acaba el tiempo y solamente quiero preguntarle con cargo volver a conversar más adelante señor ministro ¿va usted a hacer modificaciones a lo que significa la capacitación y la evaluación de los maestros? hay cuatro evaluaciones evaluación de nombramiento la vamos a intensificar la evaluación de ascenso que ya realizamos una y estamos pensando otra para el próximo año la evaluación para cargos directivos que vamos a trabajar para que se realice con más frecuencia y de la evaluación de desempeño que se mantendrá pero naturalmente vamos a hacer consultas vamos a ver para mejorarla porque se hablaba mucho de estos documentos ¿no es cierto? de la rúbrica las famosas rúbricas ahí tenemos que hacer algunos ajustes para que la evaluación sea válida y confiable para los maestros y la crítica también era de si los directores los tienen todo el año evaluando ¿por qué centrar la evaluación en 60 minutos? bueno hoy día lo he dicho en mis entrevistas que una clase no es suficiente para eso se va a modificar eso lo vamos a modificar más adelante por lo menos en mi opinión deben haber tres clases una de inicio una de proceso y una al final lo mismo tres entrevistas y hay algunos indicadores que realmente no son muy claros y tenemos que mejorar lo que sí quiero decir es que la evaluación de desempeño debe verla los maestros como una forma de mejorar su performance profesional y de mejorar su estatus vamos a terminar pero solamente con una duda no me quiero quedar ¿a qué se refería usted con mejorar la currícula para hacerla más familiar? ahí ha habido una descontextualización yo dije el currículo debe ser mejor más familiar más asequible para que lo puedan aplicar los maestros eso se ha tomado como más conservador pero no más conservador no de ninguna manera tiene que ser un currículo moderno que promueva la calidad y que sea inclusivo usted apoya al colectivo con mis hijos no te metas yo no apoyo a ningún grupo yo respeto a los padres de familia y ellos tendrán un lugar en los diálogos con el ministerio de educación señor ministro muy reconocido por esta primera entrevista para la televisión aquí en Agenda Política muchísimas gracias muy amable amigos nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo domingo 7 de la noche aquí en vivo en Agenda Política pero hoy a las 11 de la noche puede usted volver a ver estas entrevistas al ministro y del Wexler y a la primera ministra Mercedes Arauz hasta el próximo domingo 2 2 2 3 2 2 2 3